Para Guatemala, ¿cómo se siente? ¿Va por primera vez o ya ha ido a Centroamérica? Lo más lejos que hemos ido es a Tapachula, ahí, como que le pegamos una patadita a Guatemala. Vamos a ir por primera vez a Guatemala. Mientras se hable español, el nervio es poco. El nervio va a ser muy alto cuando vayas a un país donde la gente no hable español. Que nada más sean víveras, energías de la música y aguas, cuidado. ¿Para cuándo va a andar allá por Centroamérica para la gente de Guatemala? Estamos planeados para octubre, primeramente Dios. Cuénteme de su más reciente material que anda promocionando. Se llama ¿Qué te pasó? Viene siendo el tercer sencillo que se desprende del disco Más Fuerte que Nunca. Después de este, déjame adelantarte que ya estamos preparando el video. El video del siguiente tema que se llama La Mujer que Amo. Ahí terminamos con la promoción de este disco que se llama Más Fuerte que Nunca. Y viene el siguiente disco de Canciones Inéditas. Más Fuerte que Nunca se llama esta producción. ¿En qué momento le ha tocado ser Más Fuerte que Nunca a usted? Yo creo que el Más Fuerte que Nunca es un eslogan. Pero si vamos a hablar en qué momento siento que ha estado la mejor versión de Pancho Barraza en la carrera de la música que lleva, es este momento. En este momento, la mejor versión de Pancho Barraza la encuentras ahorita en tus manos. Y creo que la suerte, la suerte y el trabajo nos ha favorecido mucho por estar acá. Y definitivamente se le mira muy bien, se le mira rejuvenecido, con mucha energía, con muchas ganas. Después de haber pasado por situaciones difíciles y complicadas, vemos nuevamente un Pancho Barraza completamente nuevo. ¿Ha sido difícil, sobre todo, mantenerse limpio en esta carrera? No, cuando te tomas, cuando te agarras del amor, cuando te agarras del amor y la fe en Dios, no, las cosas son fáciles. ¿Sí? Sí. ¿No ha habido mucha tentación por ahí? No, no hay tentación porque el mundo que yo recorría sigue estando ahí y sigo pasando por el medio de ellos. Pero como ellos saben que yo estoy en un mundo diferente, pues ellos viven el suyo, yo vivo el mío y nos respetamos adecuadamente. Eso es lo mejor, ¿no? Sí, sí. Y lo mejor que pues usted, la fuerza de voluntad. Además, además este, no es que tengas fuerza de voluntad, no es que tú estés luchando contra algo, es cuestión de que digas ya. Y es ya, o sea, a lo que sigue. Porque cada etapa de tu vida tiene un espacio para vivirlo o morirlo, así que vive el que sigue como viviste con la intensidad del anterior. Perfecto, señor. ¿Algo más que le gustaría agregar para sus fanáticos? Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista y no se pierdan el siguiente mitote. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.